Hey, me buenas chicos, hoy estamos en un nuevo video, y ay dios, ya hace un tiempito que no hacía la intro, bueno, para los que son nuevos en el canal, pues, buenas, este es mi voz real, ahora si regresando al video, como ven en el titulo, haré un reto que me lo puso mi gran amigo y así, veamos que dice, me tengo que jugar la batalla de 6, pero sin usar ninguna cura en ningún momento, ya esto, tengo dos intentos para hacerlo, si no lo logro hacerlo en esos intentos, tendré que dibujar a mi furro con ropa de ni... Si, vaya, vaya reditos que me pones, ya si, pero bueno, empecemos con esto de una vez, pues bueno, ya aquí estamos, ya ando ready, estoy algo nervioso, pero yo digo, yo digo que si puedo, yo digo que si puedo, vamos a empezar con el primer intento, a ver como, como nos sale, vamos a darle, a ver, algo que no les he contado antes, es que, si, este, como lo digo, Ya he jugado muchas veces la batalla de Sans antes, así que por eso, capaz se me facilita un poco, pero es literalmente hacer la batalla de Sans sin curas, o sea, eso si está de otro nivel, eso si, ya no sé si puedo hacerlo, pero, que perdemos intentándolo Bueno, yo si pierdo, yo si pierdo, porque me voy a tener que dibujar a mi personaje con ropa de me, y no quiero eso, aquí es fácil, porque nada más aquí es saltar Digo que es fácil y me golpean todos, increíble Buenas gente, solo pasaba a decirles que me acabo de crear un Instagram, dentro de ahí voy a andar subiendo algunos dibujos que hago nada que ver con el canal, o también adelantos de próximos videos Por si no quieren seguirme, pueden irse al link que dejar en los comentarios y en la descripción, ahora sí, sin más interrupción, sigamos con el video Los siguientes ataques que no vienen siendo el primero, son más fáciles, son más fáciles, nada más he perdido poca vida, he perdido poca vida, nada más no tengo que perder tanta vida en la primera fase Ok, aquí aplicamos el truque hack, ok, los va a hacer blazers, ok, no hemos perdido nada de vida Ok, estos están más difíciles, uy, aquí nada más esquivar, ir al ritmo de los besitos Ay, y si, y se están preguntando, este no, no estoy jugando a un Nertale original, estoy jugando la batalla de Sans en una página Mira, ya, ya completé la primera fase Bueno, como iba diciendo, la batalla de Sans en una página de, una página de navegador, ahí se llama un Nertale, no, Sans Fly Simulator, así se llama, por si lo quieren jugar Es donde yo mayormente jugaba cuando no sabía cómo era la batalla de Sans Está fácil, no he perdido nada de vida desde el primero o segundo ataque, no sé, ya no me acuerdo Ok, esto sí está difícil, aquí sí me puedo, aquí sí me puedo morir o hacer daño Ok, ahí cuando ya se pone rápida, ahí sí ya me muero No, he perdido dos de HP, no Ok, esto está fácil, nada más es hacer circulitos Va muy bien, va muy bien, yo me la creo Ay Ay, he perdido otro Pero no importa, no importa Estoy nervioso, estoy nervioso Porque sí, no me acuerdo con este el ataque final Ah, creo que es este, ah, es este el ataque final Ay 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 Ay, ay Coño Mira una piña ahí Ok, eso me lo sé de memoria Ahí va Ahí va Ataque final Ah 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 Ahí va, al primer intento Al primer intento De la que me he salvado, chaval De la que me he salvado Ah, ni sé hablar Uff, uff Bien, supongo que ganas Ay, gané Ay, lo hice al primer intento Y bueno chicos Como han visto, pues me lo pasé a la primera que Sinceramente aún todavía editando esto No me lo creo bien Pero aún así Como ya había hecho el boceto Y para que ya sí No se agüite Pues... Espero esté satisfecho y así Espero esté satisfecho y así